Los 3 mejores secadoras de ropa La Secamatic Maxima XXL es una secadora de ropa de alta calidad, 1200W, con una capacidad de 15kg y 30kg de tendedero y armario. Temporizador 180 minutos, silencioso, multifunción. Vivo en un apartamento muy pequeño, y sin espacio para tender mi ropa en casa, así que estaba harta de tenerla 3 y 4 días tendida en medio del salón y del olor a ropa húmeda. Así que este modelo de secadora plegable para mi es todo un acierto. Tarda más en secar de lo que esperaba, 4 o 5 horas mínimo, aunque no he probado ningún otro artefacto de este tipo, y por lo que leo en comentarios de otros no parece ser tan raro. La eficiencia energética C es muy baja, pero no creo que se pueda conseguir una más alta para un armario de tela con agujeros en la parte superior. La construcción es sólida, se puede colgar la ropa tranquilamente sin sufrir por si aguantará o la prenda pesará demasiado, y para mi tiene la distribución ideal de barras. Solo pongo una lavadora, para que quede espacio entre las prendas, pero cabría ahora perfectamente. También da sensación de seguridad del calefactor, que queda muy bien sujeto. La secadora de ropa eléctrica ExetZend es perfecta para el hogar. Su diseño plegable hace que sea fácil de transportar y almacenar. Tiene una capacidad de 1.5 metros, lo que la hace ideal para la ropa de bebé y niños. Su secado rápido y eficiente hace que sea la mejor op. ExetZend es una secadora de ropa para el hogar que es muy eficiente. Tiene una capacidad de 1.5 metros y es ideal para la ropa infantil. La máquina de secado es muy rápida y plegable, lo que la hace muy conveniente para llevar a cabo. La secadora de ropa compacta portátil eléctrica de gran capacidad con potencia de secado de 250 vatios es adecuada para viajes y uso familiar. La secadora de ropa compacta portátil eléctrica es una gran opción para quienes buscan una secadora de buena capacidad y potencia. La secadora es pequeña y compacta, por lo que es ideal para viajes y uso familiar. La secadora tiene una potencia de secado de 250 vatios, lo que garantiza un buen rendimiento. Recuerda que en la descripción del vídeo tienes más información y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo.